Otro día con los amigos de El Gigante Egoísta a la hora de teatro. Quedan apenas poquitas funciones, quedan tres funciones, así que vamos a ver la nota que estuvimos charlando. Estamos en el Teatro Anglo en la sala 2, porque quedan poquitas funciones de El Gigante Egoísta. Quienes nos acompañan en este momento son dos de los cuatro integrantes del elenco. Lucas, por acá, ya conocido en la casa, y Horacio, bienvenidos. Horacio, ¿qué cuenta la obra? Bueno, es la historia de un gigante que vive solo en su castillo y, bueno, tiene su jardín, ama su jardín, su castillo, su torre. Estamos en la escenografía. Estamos en el castillo, sí. Y, bueno, un día viene y descubre que hay niños jugando en su jardín. No lo tolera, lo se echa, está todo mal. Y ahí pasa un fenómeno climático inexplicable que en su jardín es invierno y en el pueblo es primavera. Entonces va a tener que romper ese egoísmo para que vuelva la primavera a su jardín. ¿Cómo es la construcción de un personaje tan egoísta? En realidad, mirá, la construcción del personaje fue re linda en cuanto a que trabajé con niños, que es la parte de NERS en el escenario son niños, y eso me motivó pila a cuanto a la energía y a la disposición que tienen ellos. Entonces, está, me costaba un poquito hacer al principio medio malo, medio obra, así. Pero, bueno, está, con todo. Después les dimos un poco de torpeza y un poco de clown al personaje y, bueno, ahí fue llevándolo. ¿Y cómo te llegó la propuesta para hacer esta obra en Vacaciones Julio? En realidad fue por un amigo que se llama Federico, que salimos los dos en Carnal de las Promesas, en Buis Bis. Y, nada, me contactó y me dijo, mirá, tengo esto para que vos hagas. Y vine al casting, éramos dos chicos nada más. Y después hasta había más chicas que chicos. Y, todo, quedé yo y, bueno, ahí empezamos a construir todo y empezamos a ensayar y todo. Bueno, y ahora, a pedido del público, agregaron funciones, porque no estaban previstas estas que quedan. Y, bueno, sí, jueves, viernes y sábado vamos a estar de nuevo acá en Sala 2 del Anglo. Y, bueno, los vamos a esperar. Aparte, esta obra tiene mucha acción, coreos, tuve que empezar a bailar, cantar, todo eso. La música está genial, este de Fernando Ulivi, la dirección de Mariana Baquet, una fenómena. Y, además, tiene la impronta y la poética de Oscar Wilde, que para nosotros es brillante, es uno de los autores referentes. ¡Bueno, estamos!